Otra cosa ¿Qué es eso? Una estrella No, perdón No esperaba eso No esperaba sacar ¿Se había oviéndolo? Sí, a ver ¡Oh, yo me he visto! Dios mío, en estas ¿Pero es para nosotros por reírnos? Por eso, no sé En las palas se parece un cuchillo ¿Se parece a una de las medicinas esas? Es cierto ¿Una habitación feliz? ¿A habitación feliz? ¡Neo! ¡Neo! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué, pro? ¡Sí, pro! ¡Pero! No, no gané Ni modo Tanete que ya tu espacio No, no, perdón Así, ya no Mira En fin Sí 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 Tú Gracias.